El fantasma errante Pues sí, fue curioso Acá acostumbran El día primero de noviembre en la noche Prácticamente toda esa noche A velar en los pantones Bueno, en algunos pantones No sé exactamente si en todos Pero en uno aquí cerca de donde yo vivo, sí Acostumbran a irse a quedar toda la noche El día primero amanecerse Para que amanezca el día 2 de noviembre Se hace ahí un pequeño litro religioso Y bueno, da por culminado el día 2 de noviembre en la tarde Yo estuve, bueno, yo hice caso Porque mi mamá también me ha hecho esa observación De que bueno que el día de muerto Se acostumbra a poner ofrenda y todo ese tipo de cosas Yo, siendo les honestos Nunca en mi vida lo había hecho Y fue porque, pues bueno, realmente me nació hacerlo Le comenté un poco también a mi mamá De las cosas Porque también me preguntó Cómo siguen las cosas por acá Sí Le comenté un poco De cómo estaban Y pues también me dijo Pues bueno, con mayor razón Pues deberías, ¿no? Deberías Porque de una u otra forma Pues tú no sabes Esas entidades Pues que les haga falta, ¿no? Y si son pequeños Pues bueno, acércales algo A manera de que vean Que pues bueno Tú estás en mejor disposición De ayudarlos hasta donde tú puedas Algo que mi mamá notó Y que la verdad Yo la verdad No había notado Porque ya Cuando yo estoy mucho tiempo Vaya que bueno Que me la paso la mayor parte del tiempo Dentro de la casa Me la paso como si Me siento yo como si estuviera Con síntomas de gripe De hecho hasta tanto fue Le llamó su atención Que me dijo que Hasta mi tono de voz cambia Escuché el programa La repetición De cuando platicé con ustedes Sí Y la verdad es que Es que sí se escucha Totalmente diferente mi voz No Entonces Pues eso me empezó A llamar la atención Hice caso Me ocurrió ponerlo De la ofrenda No tenía idea Más o menos Mi mamá me dijo Que Que debías de poner Y si se trataba De ánimas de niños Que también Que ponerles, ¿no? Entonces estaba Un poco de leche Dulce Ponerles el pan Todo lo que se llevaba Lo que yo vi Que detonó Como que un poco más Las cosas Fue lo de Esto que se le pone Este humo Como incienso Del copal Cuando puse el copal Bueno, que encendió el copal Se empezó a sentir De hecho hasta Como que Una situación Pesada en la casa Como que Sentía frío Pero no No frío A como normalmente Lo siento Como les diré Es que No puedo explicar Simplemente se sintió Un frío Terrible Que yo la verdad Había desconocido Eso de mi casa Al grado De estar yo Dentro de mi casa Con dos suéteres Y una chamasra Grande de estas Pues sí Muy muy calientes Porque No lograba No lograba calentar Tenía todas mis Seleccionales frías Frías Hice lo de Lo que me habían aconsejado De hecho la última ocasión De sacar fotos Videos Videos La verdad Si no 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 me animé Porque todavía Bueno Estaba dando un poco Más de miedo Intenté grabar dos Pero la verdad Son de muy mala calidad Y pues sí Bueno Por lo menos Yo los he revisado No se aprecia Absolutamente Tengo unas fotografías Que sí Y aprecian Y alcanzan A capturar Algunas situaciones Que bueno Igual más adelante Las voy a compartir Las voy a enviar Sí Este Ya un poquito más tarde Por ahí de las Que serán Once y media De la noche No sé Pues bueno Yo dejé Dejé encendidas Unas veladoras En un pequeño altar Que tiene que ser Dejé encendidas Tres veladoras Dejé los alimentos Dejé la leche Y todo Estaba Yo estaba Estaba en mi recámara La verdad Y bueno De la nada Me llegó un momento De estar tentando Todos los familiares Ya fallecidos Este les digo Que en ese momento Que bueno Que yo estaba en mi cama Me puse a recordar A todas mis familias Prácticamente Que pues bueno Nos han adelantado En el camino Sí Estaba muy pensativo La verdad Cuando de momento Me escuché Como si en la ofrenda Estuvieran Ahí manoteando Como si estuvieran Agarrando las voces Al inicio Al inicio La verdad Me imaginé Que no se podría Taparse De algún ratón Algún animal Porque así se escuchaba Se escuchaba muy bien Pero Pues la verdad Si no me quedé Con la duda Me levanté Y traté de encender La luz Nada más estaban Las lucecitas De las tres Reladoras Que me acerqué Y lo traté De prender El foco Que me da Este cuarto Y no encendió Por alguna razón No encendió Pero dio como que El chispazo Así como cuando Se esconde Y no encendió Y diciendo Se animó Ya no sirvió El foco Pero empecé A escuchar Así como que Como que Se escondían Así entre las cositas Entonces nada más Estaba prácticamente Mi visibilidad A la Se veía nada más Por lo que se veía Por las velas Nada más No veía en su totalidad Había Había pequeños rincones Que si quedaban en oscuro Donde no pegaban Las velas Lo que se me ocurrió hacer Fue agarrar una de las velas Y pues con esa Recorrer así El pedazo Lo curioso de esto Fue Que una de las Una de las Bueno puse dos hojaldras Una de las dos hojaldras Ya no estaba ¿Y? Ya no estaba O sea Pues igual O sea Ahí sí Ya la haciendo Deshonesto La verdad No quise Ya tuve la sensación De que alguien Estaba atrás No quise voltear Para nada La verdad Me dio mucho Oye pero Corroboraste Que nadie Dentro de la casa Hubiera tomado Esa hojaldra Es que vivo solo O sea nadie Ah o no Pues Que impresión Oye sí Cuando vives solo Y están pasando Cosas raras Dices Que onda Pues solamente Que alguien La haya puesto Pero Imposible Si vives solo No hay forma No pero además Más sentir esta presencia Sí o sea Esa sensación Que tienen Cuando alguien Las está observando Así que estás Detrás Y que no quieres Voltear Porque sabes Que va a estar Después que no te va a grabar Y no volteaste Para nada Para nada Vi que me hacía falta De la hojaldra No hice caso No la empecé A buscar Y siendo Los honestos Pues bueno No pensé en otra cosa Que no fuera mejor Ya salirme de ahí Agarré así Como estaba De la pijama Ya ni siquiera Me puse pantufla Me salí así A la calle Me salí Me dio miedo Yo ya no quiero entrar Y ya no quiero entrar A la casa A lo que voy Después iba pasando Bueno pues Iba pasando gente Que iba todavía Para el pateón Que llevaba leña Que llevaba Cosas que llevan Para quedarse Uno de los señores Si me dio Me dio Me dio espantado Que tiene Él creyó Que me habían asaltado Algo así Me dice Que que pasó Joven Que tiene Y yo le platiqué A grande No se sabe Que en mi casa Pues pasó esto Sabe que Primero Primero pongas Los zapatos Y él llevaba Entre sus Llevaba muchas cosas Llevaba una botellita Que llevaba Llevaba Agua bendita Perdón Yo siéndoles honestos En ese tipo Todo ese tipo De cosas Pues que también Me cuesta trabajo creer Pero Fue tanta mi impresión Que la verdad Con miedo Pues me metí Sí Lo acepté Y me metí Pero para eso Pues igual el señor Me vio Yo creo que sí Me vio tan asustado Que sí me dijo Pues si no le molesta Yo lo acompaño ¿No? Sí Pues me acompañó Pero Pues desde yo Se atrancó Cuando vio Donde vivo ¿Por qué? A grande No me dijo Nada más Que simplemente Sabe que yo De aquí afuera Lo espero Póngase unos zapatos Y pues vengase Para acá con nosotros No quiso entrar Pero para nada Y bueno Yo le tuve que decir Que la verdad Tenía miedo Y me dijo Pues no No más pases Les tomo zapatos Y salgase Hasta mañana regresen Y ya me preguntó Y ya me preguntó ¿Quién está ahí adentro? No Lo que él me dijo Fue muy claro Nada más Me dijo Mire ¿Sabe qué? Esta noche es de ellos Esta noche Por donde quiera Van a andar Exacto Y más o menos Yo me imagino Cuál es su situación O sea Y yo sí me quedé Dije Pues no creí Que nadie supiera De la casa O sea Pero al parecer Creo que sí Sí saben algo Porque le digo El joven Bueno Este señor Sí me dijo ¿Sabe qué? Dice Ahorita no es bueno Que se quede ahí Pues vengase para acá Con nosotros Y total que sí Te fuiste con ellos La verdad sí Ya regresaste hasta la mañana En la mañana A las siete de la mañana Regresé todavía La verdad con miedo Lo sorprendente de esto Fue que el señor Me platicó algo Que yo no sabía Esto de la casa Les digo Estas personitas Les digo Me vienen acompañando Desde hace mucho tiempo Desde otros lugares O sea De hecho Este temor Que te hizo sentir O esta presencia Te incitó a pensar En dejar este lugar Donde vives Lo voy a hacer La verdad Porque es mucho Es mucho para mí O sea Difícilmente Te vas a acostumbrar Es que la verdad Si no me hubiese Platicado esto El señor A lo mejor Podría seguir igual Pero bueno Les voy a platicar Lo que ¿Qué te dijo? Para empezar Pues según Los lugareños De aquí Del pueblito A la casa Le dicen que Según es la casa Del charrito ¿Así le llaman? Ajá O sea Yo no sabía Que así le dijeron A la casa De hecho El señor Cuando también Me dijo Que él no quise Entrar conmigo Porque o sea Toda la vida Han creído Que Que la casa Está abandonada O sea Que no No vive nadie Entonces ellos Dan por hecho Que no No vive nadie Yo le dije No pues como que Le digo Yo llevo viviendo Dos años Ya ahí Ya voy Para poco más Esa casa Por más que le haga Le quite Le ponga Esa casa Se va a ver Abandonada Siempre De hecho En esa casa Dice Ahí Abusaron Abusaron De una niña De una niñita Que perdió De donde yo vivo Como a Más o menos Como unos tres kilómetros Yo creo Se supone Que la raptaron Estuvieron pidiendo Rescate Tres meses Me platicaba El señor Pero que a fin de cuentas Que la encontraron Muerta aquí En la parte Eso puede ser En la parte Del jardincito Aquí afuera Sí La encontraron Y la encontraron Porque en ese entonces Los perros Fueron Prácticamente La delataron Porque pues El aroma Y ellos se acercaron Están ahí A revolcarse Ajá ¿El dueño Qué dice? ¿El dueño No te platicó nada? Es una señora Este No No De hecho Bueno es que No La dueña como tal No es mexicana Pues es que sí Mira Tiene antecedentes Que La hacen Pues ser una casa Con situaciones Marcadas Ajá El hecho de que ahí Hayan matado a una persona Lo que Estos ruidos que escuchas Pero para empezar Si tu tranquilidad Está en riesgo Pues no es un lugar conveniente Para que tú estés viviendo ahí Porque definitivamente Te va a afectar En lo que tú Te desenvuelvas Entonces Cuando una persona Dice Es que aquí Yo me siento intranquilo El hogar La casa Donde vivimos Es nuestra fuente De energía Y si en tu caso Te está perturbando Lo conveniente Es que te salgas Definitivamente de ahí Sí Con lo que me pasó La verdad es que Ahorita estoy movilizándome Ahorita no me estoy esperando Que me caiga La primera oportunidad O me pueda irme La verdad Yo soy de largo Oye amigo Ahora que te cambies De casa Ya que no comprometas Nada No nos podrías enviar Una fotografía De ese domicilio Obviamente No vamos a decir Direcciones Ni mucho menos Lo que pasa Lo que pasa es que Me llama la atención Que te haya hecho El comentario El señor Que te ayudó Que te haya hecho El comentario Que esa casa Siempre se va a ver Como abandonada Y bueno Cuando hay una casa Abandonada Luego luego Se nota Empieza a crecer El pasto Se acumula La basura Las paredes Están despintadas Bueno Son muchas cosas En donde Pues se delatan Las casas Es más Hay un fenómeno Muy extraño Que cuando una casa Está abandonada Se empiezan a reventar Los vidrios Así es No tendría Por qué Dar esa apariencia Si tú ya La estás habitando O sea Es raro Es raro De hecho En algún momento La intenté pintar Porque está Así como en obra Negra Oh Está en color De cemento Si si La intenté pintar Y de donde La empecé a pintar Porque la verdad O sea Fue de intento Porque era pintura Que me sobró De la otra casa Cuando la intenté pintar A la semana Prácticamente Se deslavó O sea En razón alguna Se deslavó No agarró la pintura Vaya Qué cosa tan extraña Pues Te vamos a pedir El acabado De la casa El acabado De la casa Es prácticamente Pues la fachada Es una obra negra Y tiene dos Una cortina Y una puerta Pero las dos Están en color negro Ya medio oxidado Pero en color negro Ok Tiene casas alrededor Pero no las habitan De hecho Este señor Me tocó ese punto También me dijo Que desde ese entonces La gente se empezó A alejar Por eso es que Es la casa Como que De hecho En la otra ocasión Al otro Trato Les platiqué Que en mi casa En sí Está rodeada Pero En las demás Casas no viven Por lo mismo Que dicen Llegan Construyen Siempre llega Construye Pero Pues igual O sea Les toca A lo mejor Dos o tres Cosillas Y se van Víctor Pues como te Propone Nacho Una vez que ya Te hayas salido De ahí Si Quieres tomar Fotografías Si nos quieres Compartir Ya una vez Que estés fuera De este sitio Pues estas evidencias Porque a veces Al analizar Estas fotografías Se puede llegar Alguna imagen Alguna entidad Y por supuesto Que es un caso Interesante Y lo más conveniente Pues es salirte De ahí Y nosotros Esperamos Comunicarnos contigo Una vez Que ya estés Más tranquilo Y que definitivamente Pues ya Lo veas Desde afuera Este caso Este lugar Yo estoy Consciente Que hay algo Que es la verdad Les digo No es la primera casa Que me causa Problemas De donde he estado Viviendo Siempre ha sido Lo mismo En cuestión De esas pequeñas Enciedades Que me han acompañado No se me ha quitado El miedo O sea amigo Víctor O sea que tú Crees que tú También traes algo Sí ¿Verdad? Fíjate que Pues analizando Esta historia Que tú nos cuentas Se pueden dar Dos circunstancias Muy fuertes En primera Que tú sientes Que a donde vas También se van contigo Algunas cosas Es decir Que probablemente Tú tengas Algo por ahí Que te está Acompañando Algo indeseable Por supuesto Tal vez que inclusive Te provoque Una mala racha No sé si te sientes Como que estás Enrachado De forma negativa Pero lo que sí A lo mejor Tengo un poquito De problema Es a lo mejor En cuestión De En cuestión Sentimental Hay G batallado Y la verdad Creo que A eso sí Ya me he acostumbrado Ok Bueno mira No pretendo Hacerle al brujo Ni mucho menos ¿Verdad? Lo que sí Es que Tú ¿Tienes alguna religión? ¿Profesas alguna religión? No Ok Entonces Lo que tienes que hacer Ahora amigo Si profesaras Alguna religión Yo te diría Que necesitas Una liberación Porque Probablemente Ha intentado nacer En algún momento De hecho La intentó hacer Mi mamá Por Por este Sí pues Por azar Es el destino Ella se convirtió En cristiana Sí En algún momento Sí tuve Como que Esa sensación De hecho Les platico Fue una de las De las veces Cuando Estuve un poquito Por ahí en riesgo En mi vida Porque Pues médicamente No me encontraba Nada Nada insano Pero La verdad Es que mi aspecto Sí Muy demacrado Sí Ajá Demacrado Este Tuve por ahí Pues expulsión De sangre Tuve Me salían hematomas Sin razón alguna Ah Fue ahí Cuando uno De sus Bueno su pastor Sí Su pastor ¿Cómo se me acuerdo a decir? Sí es pastor Me dijo exactamente lo mismo Me dijo lo mismo Sabes que Tú es que tú Necesitas liberarte Sí Lo intentamos hacer Pero Pues funcionó Funcionó Por muy poco tiempo Escasamente Un mes Pues te voy a decir Por qué Funcionó Por poco tiempo Porque para eso Se necesita fe O sea Si te ayudan Si te Te tratan de Inculcar Una fe ¿No? Te tratan de inculcar Esa salvación Y esa liberación Pero si tú no lo crees Si tú no crees en ello Si no eres Digamos que Sea como que el inicio De una nueva vida Para ti Que empieces a creer Que hagas oración Pues todo se regresa Es como cuando Tú estás enfermo De la garganta Tienes una fuerte infección Y te mandan Unos antibióticos Te aplican los antibióticos Y te empiezas a curar Empiezas a sanar Te empiezas a sentir mejor Ya no te duele la garganta Ya no tienes temperatura Porque ya la infección Está cediendo Pero si tú no terminas El tratamiento Y lejos de no terminar El tratamiento Comienzas Nuevamente A salir A altas horas De la madrugada Sin playera O te encanta Andar descalzo En tu casa Y recibes el frío Si te gusta Salir a fumar Cuando está haciendo Mucho frío Y entonces recibes Todo ese frío Esa infección Que tú tenías Y que ya estabas sanando Vuelve a salir Pues ocurre lo mismo Amigo Ocurre lo mismo Si tú no eres constante Si tú no sigues O continúas Con esta devoción Esta fe La oración Esa creencia Porque precisamente De eso se trata Tener fe ¿No? Entonces Si tú nada más Lo viste de una forma A un tanto Lo voy a decir así Convenenciera Porque te sentías mal Te empezaste a sentir mejor Y lo abandonaste Pues de eso No se trata ¿No? Por otro lado Si tú no tienes Una religión No quieres creer En que hay un Dios No quieres creer En que hay un Salvador Pues necesitas Buscar ayuda Tal vez con gente Que haga No sé Limpia Sanaciones Y de ese tipo De personas Que también Te pueden ayudar La verdad es que Todo depende mucho De tu forma de pensar De tu ideología Lo primero sería Hacerte una liberación A ti O una limpia O que te quiten Esa energía negativa Que traes contigo Y también La casa Si tú ya te vas A cambiar de casa Ok, cámbiate Me parece perfecto Pero tú también Necesitas Limpiar tu espíritu ¿No? Limpiarte tú Tu aura Todo lo negativo Que puedas traer ahí Pegado Porque esas cosas Se van arraigando Se van asentando Y entonces No te van a dejar En paz Hasta que no hagas esto Por hoy te agradecemos Que nos hayas relatado Todo esto que te ocurrió Y que pues Yo deseo Que todo se mejore Que todo Sea para bien Siempre que pasa Algo malo El acto seguido Es que las cosas cambian ¿Verdad? Pero ahí tiene uno Que poner de su parte Así que Pues ya Ya estás pasando Por lo malo Ahora te toca Vivir lo bueno Amigo Y yo te aseguro Que así va a ser Siempre y cuando tú Tengas una fe Y tengas una determinación De salir adelante ¿No? Ok amigo Pues poco a poco Te reitero Se trata de De tener fe De creer en algo De no navegar así A la deriva Sino que tienes que creer En algo Si no quieres creer En un Dios Todo poderoso Pues no creas O sea Es tu libre albedrío En fin Pero lo que sí Tienes que hacer Es que tomar en cuenta De que estas cosas Sí existen Ya lo estás viviendo Entonces no seas terco Perdón que lo diga No seas terco Admite que existe Y que necesitas Una solución Vamos a ¿Sabes cuál es el único detalle Por el cual a veces Me cuesta un poco De trabajo Entendernos? Sí Mira yo con esta Esta situación Esta circunstancia Sí me trae un recuerdo Muy Muy amargo En mi vida En algún momento Tuve Tuve una novia Íbamos a ser papás Sí Pero se perdió Se perdió De hecho eran dos Dos bebés Eran gemelos Ajá Se perdieron Sí Y eso te ha cambiado Tu forma de pensar En algunos aspectos Créeme A veces Es un poquito Deprimente El hecho de De recordar Que Pues bueno Pude haber Pude haber sido En algún momento Ya esto O papo Pero digo Te digo En algún momento Cuando aquí en la casa Llego a A ver Cuando mueven Las cosas Digo Que agarran los carritos Y todo esto De una u otra forma Me da miedo Sí Sí me da miedo La verdad Porque sé que no soportaría Verlos Sí Pero también De una u otra forma Es 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 Este Cómo decirlo Es Es imposible No pensar No tener Vivo el recuerdo De Bueno Podrían Podrían ser mis bebés Ellos podrían estar vivos Aquí cubriendo Podrían Podrían ser muchas cosas Pero no lo han sido Pero es que también aquí Víctor No te enganches Con lo que pudo haber sido Porque eso también No te deja ver El panorama presente Y entonces Bien dicen que el hubiera Pues no existe Entonces Si no te martirices Con algo que no pudo ser Hubiera sido fantástico Y maravilloso Que estos bebés Hubieran Existido Hubieran nacido Y que fueras tú Su papá Sin embargo Todo tiene Un porqué Una misión En la vida Si de ellos No fue Precisamente nacer Entonces Yo creo Que tú debes Seguir tu camino Y no anclarte En el pasado Para que puedas Gozar el presente Y por supuesto Darle la bienvenida Al futuro Entonces Vamos a estar En contacto contigo Víctor Hay mucho todavía Por qué platicar Y nos vamos a seguir Comunicando contigo Gracias Que estés muy bien Excelente noche Hasta luego Víctor Buenas noches Buenas noches Y ahora nos vamos a ir Con Pedro Que ya está aquí En la línea Y nos quiere compartir Una experiencia De alguien muy especial ¿Cómo estás Pedro? Muy bien Gracias a Dios Buenas noches ¿Desde dónde nos escuchas? Desde Cortazar Guanajuato Perfecto Oye aquí en tu mensaje Comentabas que Llamabas precisamente Porque alguien muy especial Escuchaba el programa Y hoy quieres contar Algo de ella Sí Quiero contar Sobre mi mamá Que afortunadamente O desafortunadamente Ya no está aquí Ella fue mi Mi confidente Mi amiga Yo le tuve mucho cariño Este Y fue muy importante Para mí Porque Ella me enseñó Muchas cosas Que Que a veces No comprendía De niño Y de grande Me enseñó Y cuando Yo era De pequeño Yo no Yo no me explicaba Pensaba que eran Las cosas Como de sueño Pero ella me volvió A preguntar Oye ¿Tú te acuerdas Pedro De esto? Y yo le decía Claro que sí Y se lo contaba Y se reía Me dice Entonces No es un sueño Tú lo viviste Eso conmigo Uno de las De los relatos De ella De De muchacha Sí Muy jovencita Cuando iba a ella En la secundaria Se enfermó Bravemente De los riñones Pero una semana Antes Cuenta ella Que estaba Acostada En su cama De su casa Vio Pero primero Escuchó Un silencio Que la cautivó Pero después Empezó a ver Poco a poco Que iba saliendo De la pared De la ventana Una mujer De vestido Blanco Estaba flotando Sobre Sobre su cama Y a ella Le habló Le dijo Vengo por ti Por mí Ella contestó Sí Vengo por ti Porque vas a sufrir Mucho Te vas a enfermar Yo no quiero Que tú sufras Ella dijo No Yo no Yo no voy a irme A ningún lugar Contigo Dijo Yo quiero estar Con mi familia Yo quiero Apoyar a mis papás Y cuidar a mis hermanos Y esa entidad O esa Y esa imagen Se dio la media vuelta Y se fue Y después de la semana Que pasó eso Se enfermó Pues gravemente Tuvo que entrar En cirugía Y pues Gracias a Dios Este Ella Se recuperó Ah que bueno Pero lo que a mí Me causa Todo esto Ella desde muy pequeña Veía cosas Y Yo cuando nací Este Todos los compañeros Pelontomaniacos No sé si tengan O hayan tenido Esa sensación De recuerdo Del vientre De su madre ¿No recuerdas? Yo la he tenido A veces Cuando Cierro los ojos Y trato de acordarme Siento esa Esa Burbuja Donde yo estaba Dentro de ella Y Es algo muy confortante ¿Qué recuerdas? Estás en la burbuja Y ¿Qué Sientes? ¿Qué Sensación tienes? Es una sensación cálida Este Muy confortante Es como si uno estuviese Dentro de un globo Y Escuchara A través de Dentro de ella Este Como si fuese Cuando uno se sumerge En la alberca Se escucha Fuera el sonido Como Traspasa el agua Y el agua Y el agua Se cautiva Uno Y se oye Muy permanente En los oídos Así yo Tengo ese recuerdo De mi madre Cuando yo estaba Dentro de ella Vaya Ese sonido Y esa sensación Bueno pues Interesante esto Que nos estás narrando Esos recuerdos Fíjate que si Hay pocas personas Que recuerdan momentos Como lo que tú Nos estás platicando Que si no has Escuchado Uno de estos estudios De ultrasonido Que a veces le hacen A las mujeres Embarazadas ¿Alguna vez Has escuchado El sonido? Creo que una vez Pero no me recuerdo Muy bien Pero yo Cierro los ojos Y lo vivo Ok Es que fíjate que Es un sonido Muy peculiar Porque se alcanza A Yo creo que es El torrente sanguíneo Y se puede escuchar El corazón De los bebés De los De Pues si El pequeñito bebé Que está Adentro de la mami Y se oye Muy muy raro Y el latido del corazón Ese es el corazón Me encantaría Que un día Hicieras la prueba O buscaras la forma Tal vez en YouTube Hay algunos Sonidos de esos Para ver si te trae Algún recuerdo Y enriquece más Tu memoria Si Que interesante amigo Oye Y eso te trae Recuerdos de mucha paz Si De mucha paz De mucho confort En estos momentos Que Me decían Se te va a hacer pesado No La verdad Yo creo mucho En Dios Eso es Fue su voluntad De él Mi mamá duró Ocho años Enferma Durante esos Ocho años Que estuvo Enferma No salió Desde casa Simplemente Al doctor Pero Ella era muy Muy fan De la mano peluda Y aunque no podía hablar Solamente escuchaba Y abrías los ojos Si Y le decía ¿Quieres oír la mano peluda mamá? Que si Me decía con los ojos Y yo se la ponía Aunque fuese La repetición Si Y ya Después En el rato Que estábamos Despiertos Este La Se la ponía en vivo Y la oía Y yo le decía Oye mamá ¿Me das permiso de hablar? Contar unos relatos Que si Pero como siempre Estábamos Ocupados con ella Haciendo sus Su comida O dándole de comer Pues solamente Éramos oyentes Pero ahora Que No está Pero Ella está en mi corazón Este ¿Por qué? Porque Ella Ahora la siento Más cerca Que nunca Eso es Si por supuesto Y algo Que Que también Una de las anécdotas Que yo tengo Con ella Si Es de una ocasión Que íbamos en un camino De terracería Yo tengo un hermano Mayor Y había árboles Al costado del camino Si Y yo iba adelante Con Siendo un niño Con mi bicicleta ¿Verdad? Si Este En eso A unos Siete Diez metros De mi Haz de cuenta Que se para Un hombre Es como si Hubiera estado Acostado Y se para De un solo jalón Si El hombre Se veía Sucio De polvo De la tierra Si Se paró Caminó Su chamarra Era de mezclilla Pantalón de mezclilla Camisa como cuadrada roja Y solamente Se vio de espaldas Caminó como Unos Cuatro O cinco metros Y se Incrustó En un árbol ¿Se incrustó? Si O sea Como que se metió En el árbol Se metió Directamente Al árbol Y el árbol Haz de cuenta Que tenía Como si fuese Un pedazo Abierto Un hueco Y ahí Ahí se metió Pero era un hueco Sobre Sobre el Sobre el mismo árbol Que no No era Más que De inmediatamente Se veía que no No estaba profundo Y se metió Totalmente Y Yo no Yo fui No fui el único Que lo vi Lo vio mi mamá Y lo vio mi hermano Si Una ocasión Fuimos a la Sierra de Santa Rosa De aquí De Guanajuato Con unos amigos De mi mamá Los paisajes Muy Muy bonitos El día Muy suave Y cuando Ya regresamos Era en tiempo De mayo Si Ya cuando regresamos A la casa Nuestra casa Era pequeña Pero Se sentía Mucho calor Pero Lo más Lo más raro Que A mi mamá Y a mí Nos daba Bastante frío Sentíamos Un frío helado Muy muy helado Cuando ella Me preguntaba Este Oye Pedro ¿Tienes frío? Si yo tengo frío Pero No sé por qué Pues si Si hace calor Yo sabía que Hacía calor Pero no lo tenía Pasó como por Alrededor de una semana Y yo empezaba A tener sueños Que yo no lo explicaba Yo pensé que eran Simplemente sueños Yo me veía Que Que estaba Atado A un árbol Ya cuando Fueron pasando Un poquito Más los días Empecé a ver Más cosas En mis sueños Este Empezaba a ver Como si hubiera Una fogata Después Empecé a ver Hasta Serpientes En la misma fogata Que Que giraban Sobre la Sobre la fogata Era un círculo Era un círculo Y en el círculo De las piedras En el medio Estaba la lumbre Y las víboras Se paseaban Fuera de De la De la fogata Como acariciando El calor En una ocasión Pasó como 15 días Me veo Yo Ahora si Un poco más Espléndido Mi sueño Me veo que estoy Atado Veo de nuevo Las mismas imágenes Que les comento Pero Volteo alrededor Y Estaba oscuro Y volteo Al otro Costado Donde estaba La otra fogata Y también Vi a mi mamá Igual Los dos Estábamos Completamente Desnudos Cuando yo Empecé a ver Eso Vi que A mi mamá La tenían Este Como Amenazando Unas personas Esas personas Traían En su vestimenta Unas túnicas Con Con su capucha Solamente Se le veía La cara A la mitad Se le veía Parte de la boca De lo que Alombraba La luz De la fogata Y a mi me tenía Otra persona Y la persona No solamente Se me quedaba Se me quedaba Mirando A mi Como si me estuviera Cuidando Este Yo me sentía Muy débil En el sueño Con mucho frío Desde que Como les comento Como cuando llegamos Por el primer día De nuevo a casa Después del paseo Sí Era el mismo frío Helado Muy airoso Y el sueño Era un poco Más lúcido Este Pero yo me acuerdo Que yo me sentía Cansado En ese sueño Posteriormente Ese día Pues soñando Veo que La tienen A ella Hostigada Sí Y veo Una persona Enfrente de mí Pero de repente Veo que mi mamá Se suelta De la De donde la tenían Amarrada Del árbol Sí Y fue Corriendo Donde yo estaba Empuja la persona Y me Me desata De un solo Jalón Y me Agarra Entre sus brazos Y Se fue Corriendo Un pedazo Y me dice Agarra fuerzas Pedro Agarra fuerzas Porque tenemos Que salir De este lugar Yo Cansado Nomás La vi Me agarró De un costado Y ella Con una sola mano Que traía suelta La otra Me estaba agarrando Veo que Pega un salto Y con la mano libre Empezó a volar Empezamos a volar Salimos de las copas De los árboles Y vi Y entendí Que era el lugar Donde habíamos ido De visita Cuando empezamos A volar Yo veía todo Desde arriba Este Fueron Aproximadamente Yo Un buen momento De mi sueño Que fue ese tramo Yo veía Hasta las carreteras Veía Casas Ya cuando llegamos A mi casa Entramos por la puerta Principal Había unas escaleras Para subir al segundo piso A las habitaciones Entramos Íbamos en el pasillo Y ella me dice Pedro Te tienes que meter A tu cuerpo Yo Tendré que Yo tengo que Que Luchar Pero tú te vas a tener Que meter a tu cuerpo Entra Entra a tu cuerpo Pedro Y en eso Ella Me aventó Con la mano Que me traía Me aventó Hacia mi cuerpo Y en esas ocasiones Como cuando uno Siente que Está soñando Y anda en una bicicleta O se quiere caer De un lado alto No sé si han tenido Todos ustedes Este Ese presentimiento Como que Uno Cae bien en la cama Y hasta Salta Si si Este Yo así Así lo sentí Llegué Y salté En la cama Este Y en eso Abrí los ojos Y volteó a ver A mi mamá Porque nos Se dormían Era un cuarto grande Habían dos camas Y yo volteó a ver La cama de mi mamá Y en eso Yo veo que también Hace ella lo mismo Saltó su cuerpo Y Se para Y me dice ¿Cómo estás? Yo Me Me sorprendí Y no No entendí Que de qué se estaba Qué estaba ocurriendo En ese momento Si Pero Ella me dijo No tengas miedo Tú estás bien Ya Ya estás bien Ya estamos bien Dijo Me dijo Que hiciéramos oración Y que Dios nos iba a cuidar Y no nos iba a pasar nada Y así fue Si Estando un poco más grande Pasaron los tiempos Este Y empezamos a contar De esa experiencia Y ella me dijo Eso no fue un sueño Esos eran nuestros espíritus Nuestros espíritus Nos los habían Tratado de 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 quitar Y nos querían hacer cosas Hijo Yo no entendía mucho Ahora Sé que Los viajes astrales Y Y las cosas De los sueños A veces tienen Mucho significado Y Uno se puede Desplazar un poco De su cuerpo Cuando se duerme Si Este Y así fue Fueron varias Anécdotas Con ella En ese sentido Esto implica Que tenías Una fuertísima Conexión Con tu mamá ¿No? Sí La verdad Yo la siento Ahora que ella No está Este La siento Muy cerca De mí Y Y hasta a veces Bueno Es la costumbre ¿Verdad? Eh Platicar un poco Con ella Después de que Acaba de partir Para no Sentirme Que no están Pero En Yo platico Y hasta siento Que me habla A mi cabeza Sí Este Algo Algo tan sencillo Este Ayer Íbamos Acompañándola A Al entierro Sí Y yo le iba diciendo Ey mamá ¿Qué quieres Que quieres Que yo haga por ti? De 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 algo Me llegó la mente De que Pues Quería que yo Le Le llevara Un pastel A las enfermeras Que ellas La cuidaron Porque Mi mamá Vuelvo a repetir Este Estuvo muy enfermita Sí Sufrió En una enfermedad Muy Muy complicada Muy degenerativa Sí Pero ella Luchó Hasta el último momento Este Las enfermeras Lo sabían Porque ya Habíamos ido Varias veces Este Y ella Entró Por simplemente Por Por un Resfriado A la clínica Este Las enfermeras Vieron Que llegó Bien Empezó A complicarse Un poquito La situación Y Le decían Señora Margarita Échale ganas Ya sigue Mejor Este Y hasta Los mismos doctores Decían Ya está mejor Y De parte de ellos Recibió un trato Muy bien Sí Qué bueno Y después De eso Este Le dije ¿Quieres que le lleve un pastel? Bueno Dije Mi mente está Está un poco Divagando Por la pérdida No voy a hacer caso Y después Dije Si tú quieres Que haga eso Dame una señal Y la señal era Que Que apareciera Una enfermera Y de rato Después de la misa Yendo a ella Al panteón Efectivamente Este Encontré A una enfermera Vaya Esa fue la señal Amigo Oye Qué experiencias Nos vas Nos has narrado Hoy Es algo Impresionante Qué bueno Que tú ahora Te das cuenta De que tu mamá Estaba sufriendo Mucho Ese cuerpo Que tenía Pues ya le estorbaba Ya no No le ayudaba Para tener Una paz No le ayudaba Para tener Tranquilidad Y bueno Pues Dios Tomó cartas En el asunto Puede parecer Lo contrario Pero así es Y decidió Llevársela Para que dejara De sufrir No crees Si así es Este Y otra cosa Este Yo Repito Este Yo creo mucho En Dios Mi hermano También Toda mi familia Y yo siempre Le dije Mamá Mamá Yo le pido A Dios Que el día de mañana Que te lleve Con él Te lleve En un suspiro Te lleve En un sueño Te lleve En paz Es lo que yo le pido Yo se lo dije A ella En vida Y efectivamente Nacho Así fue Fue en un suspiro Fue quedando Poco a poco Dormida Su rostro Después de eso Era de De paz Pues amigo Muchísimas gracias Gracias a ustedes Amigos Me los cuide Siempre Dios Y me los bendiga Muchísimas gracias Igualmente a ti Gracias Juan Juan ¿Cómo estás? Hola Buenas noches Bien Gracias ¿Desde dónde Nos escuchas? Desde Puebla Muy bien Juan Y a ver Platícanos De qué es la experiencia Que quieres compartir Esta noche Lo que pasa Tengo dos niñas Una ahorita Tiene ocho años La otra Tiene cinco Nosotros nos pasamos Tanto mi esposa Y mis hijas Nos pasamos a vivir A un departamentito Bueno más bien Era un cuartito Un cuartito Con una cocinita Y era una casa Era la casa De un vecino Mi hija La más grande Tenía en ese entonces Tres años Y apenas había nacido La más chiquita Un día Nos fuimos a dormir De eso De las dos y media Tres de la mañana Mi esposa Me levanta Y me dice Oye Este Escúchalo O es que escucha Voy a Muy repetido Pero me dice Escucha En el pecho Y este Ya me levanto Y este Se escuchaban A dar de cuenta Como si corrieran De un lado a otro Y yo le dije a ella Como yo soy Un poco escéptico En ese aspecto Yo le dije a ella No, son de perros gatos O han de estar jugando O correteándose No sé Y me dice No, dice Escucha Son como pisadas Como si estuvieran Correteándose Pero de un lado a otro Y si realmente Si se escuchaba Que correteaban Entonces Yo me levanté Y le dije Este Espérame aquí Con las niñas Y me dice No, es que tengo miedo Porque a ella Este En ese departamento Pues ya le habían pasado Dos cosas Las cuales Yo dije Agarraba Ahora sí que yo sacaba Que Bueno, por ejemplo Se caía algo Y yo sacaba mi lógica ¿No? Ah, ok Le encontrabas una explicación A lo que sucedía Exactamente A lo que pasaba ¿No? Sí Entonces una vez Bueno, esa noche O esa madrugada Yo me levanté Y les dije Espérame aquí con las niñas Y voy a ver al pecho Que es lo que pasa ¿No? Sí Y me dicen No, dice Es que se escucha bien feo El chiste que nos levantamos Yo prendí la luz Ella cargó a mi hija La más chiquita Y yo agarré a la más A la más grande El chiste que no salí Este me salí Y fui a ver Pues obviamente No había nadie En el pecho Bajo las escaleras Porque era como Una tipo vecindad Bajo las escaleras Para entrar al cuatrito Obviamente tenía yo Que cruzar la cocinita Y bajara por esto Obviamente al cuarto Cuando voy cruzando De la cocina al cuarto Veo una sombra Porque el cuarto Daba hacia la calle Voy entrando Y veo una sombra Se me hizo raro Porque a esa hora Pues obviamente Nadie está en la calle ¿No? Yo dije No, pues Ha de ser alguien Que está Merodeando aquí ¿No? Sí Abro la cortina Porque realmente No abrí la ventana Este Abro la cortina Y no había nadie A la hora que cierro La cortina Este Escucho que me avientan Que avientan Una piedra A la ventana Y ahora Se le hizo muy raro Porque nunca nos había pasado eso Al poco tiempo Yo le conté eso A mi mamá Y me dice que Este Obviamente Ha sido una bruja Que estaba Tras este Mi hija La más chiquita Porque en ese tiempo Mi hija La más chica Tenía dos meses Ah Entonces este Ya no pude dar Ninguna explicación Ante eso Realmente Si me espanté Porque nunca había yo Visto Una Una sombra Así de grande Lo único que se veía Era lo que era Del cuello Hacia abajo Y obviamente Sus brazos Pasó ¿No? A los 15 días Este Como tenía yo En ese cuarto Una cama matrimonial Y una cama individual Este Mi esposa Se dormía con mis dos hijas Y yo me dormía solo Sí Me dice mi esposa Que se levantó A ver a A ver a mis hijas Y dice que veía Claramente Como mi hija La más grande Este Espiaba En la ventana Para ver Ahora sí que Para ver A la calle Y a la hora Que le dijo Mi hija se llamó Mariana La más grande Le dijo Mariana Acuérdate Ya es muy tarde Que haces despierto Dice que nada más La persona Que estaba levantada Se volvió a verla Y este Se empezó a reír Entonces este Ella me despertó Yo le dije Ahora Si la niña está durmiendo O sea ¿Cómo ¿Cómo vas a ver? Dice Yo dije Se volvió Y me Se puso a reír Dice Digo Pero si la niña está durmiendo O sea ¿Cómo ¿Cómo Puedes Decir Que estaba despierto Y más Viendo a la ventana? Dice Es que Vi a la niña ¿No? Sí Pasó eso Y a los dos meses Me dice Lo mismo Mi mujer me dice Que Escuchió Como que le sentaban En las piernas Ya Al poco tiempo Ella le platicó A la dueña De la casa Y me dice Que Lo que nos contó Ella es que Hubo unos inclinos En donde Una niña Se murió ahogada Porque sus papás Dejaron unos botes Con agua La niña Estaba jugando En los botes Con el agua Se le fue para adentro Y murió ahogada Entonces Ahí está La explicación En la cual Nos daba Muchas cosas Que realmente Le pasaron a ella Y a mí también Me pasaron Porque yo veía A dos o tres De la mañana Veía yo A una personita Jugando con los Juguetes de mi hija ¿No? Ah bueno Entonces ahí está Lo que sucedía ¿Por qué tenían Esta presencia ahí? Porque tuvo esta muerte Trágica La pequeñita Exactamente Exactamente Digo realmente Yo soy un poco escéptico Pero ya Siento todo ese Esas cosas Ya poco a poco Te vas dando Tanta Que sí Existe esa Digo yo no No sé cómo haya Como haya reaccionado La familia De la niña Mi madre me dijo Que pusiera yo Bueno Que fuera yo A siete iglesias A traer agua bendita Ella era De esas personas Que Que le gustaba Hacer su Limpiar con huevo Y todo eso ¿No? Ella era muy buena En ese aspecto Entonces Limpiamos la casa Pero Al medio año Yo me meto A bañar Eso como De Diez y medio De la noche Perdón Y prendo La luz Del baño Y a los Cinco minutos Me apagan La luz Y escucho Que Que me grita Mi mujer Y digo Obviamente Me apagaron La luz Yo me bañé Con la luz Apagada Salgo del baño Y le digo a ella ¿Por qué ¿Por qué me gritaste? Pues que hora Yo no te grité Le digo Claramente Escuché Que me gritaste ¿Qué pasó? Dice No Dice Yo no te grité Ya poco a poco Me iba yo acostumbrando A esa casita Como para Para mí Ya era como algo normal ¿No? Ya no Ya me espantaba yo O Vuelvo a repetir Ya era yo Era yo Escéptico Pero Ya lo tomabas Como algo habitual Ya lo tomo Exactamente Si ya Ya duramos En esa casita Cuatro años Poco a poco Se fueron calmando Las cosas Juan Te agradecemos muchísimo Que nos hayas Compartido Esta experiencia Porque pues Definitivamente Se va a quedar aquí Como uno de los archivos Que están Grabados De los testimonios De situaciones extrañas Que se han vivido Por parte de los Peludo maníacos Pues los escucho Del diario Y un saludo Desde Puebla Saludos a todos Nuestros amigos Que por supuesto Tenemos muchos En los diferentes Municipios De Puebla Muchísimas gracias Gracias a ti El fantasma errante